Ven, para que fuera de aquí. ¿Qué es? Miren, miren. ¡Ja, ja, ja! Traer aquí un vagamundo que yo aprecié. Soy coronel retirado de la Fuerza Aérea. Así es su nombre, ¿cuál es? ¿Cuál es su nombre? Almíbal Mota. Almíbal Mota. Usted es muy dulce. Bastante. Yo duermo con los pies en agua porque no me sube. ¡Ja, ja, ja! Me sube la cimita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bien! Yo puedo, con el permiso, caballeros, yo puedo traer aquí un vagamundo. Porque los carnavales hay que prohibirlo. Porque el carnaval es una actividad para alegría y hegemonía del país y de la gente. Y entonces eso se ha convertido en un relajo. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Yo le hago un llamado al presidente de la República para que suspenda los carnavales definitivamente. ¿Pero qué fue lo que pasó con este señor? Si no me permiten traer ese vagamundo, yo quiero hacer un llamado a ver si hay un agente de la policía cerca. Que venga por aquí porque yo voy a traerlo. Yo lo tengo amarrado ahí en el carro. Yo creo que nuestro amigo Pérez Cuevas, que es policía, está por aquí. Podríamos llamar a Pérez Cuevas. Yo tengo un especialismo en patada a los tigres. ¿Y cuántos niveles tiene ese curso? Dos niveles. ¿Cuáles son? Patada uno y patada dos. Y el tercero es el entierro, ¿verdad? El entierro es la hospitalización, que ya se corre por cuenta de los familiares de los Frens. ¿Usted me permite que yo regrese? Sí, vaya. Pero aquí no me demuestra lo de las patadas. Cuando yo traiga el tigre, usted le va a querer dar también. Con permiso, disculpen la interrupción. Bueno, continuamos entonces escuchando. Es muy bonita esa historia del... Coronel, este señor. Este es el señor. Llegó el tigreón. Se nota, se nota. No tiene que decirlo. ¿Cuál es el nombre tuyo? Señor, qué chido. ¿Cuál es el nombre tuyo? Para no darte un tabanón. Ay. Coronel, usted me dijo a mí que me iba a traer el adapto de dicción, pero para explicar el problema, no para... Ureña. No hay. No, no ha atendido el policía el llamado. No hay un policía. Hicimos el llamado, no se me imagino que sí. Pero vamos a conversar, que quizás conversando se entiende. Si usted puede, siéntese, mire. Dice el respeto. No, señor. No, señor, yo no estoy... No, señor. Yo estaba bombardeando a uno que está. Este señor. Este señor. Este señor debía estar preso. No estaba bombardeando. Sí. Y qué fue lo que hizo. Coronel, pero explique. Él estaba de carnaval. ¿Usted estaba en el carnaval? Explícale a la señorita. ¿Qué pasa? Me diga que yo soy un abusador. Mire, señorita, yo soy Relaciones Públicas del Centro Cervecero de la Torona. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, usted no le da potestad para hacer lo que usted hizo frente a mí. No, coronel, pero... ¿Cómo fue? Máscara contra cabellera. Es la faja que estoy llegando. Yo le dije... Yo le dije... Yo le dije... A los muchachos, nosotros llevábamos ya dos cajas y media. Ay, María Santísima, ¿de qué? ¿De qué? De cerveza. La La Millonera. Oye... Oye... Yo ya... Inconsciente, ¿verdad? ¿Eh? Inconsciente. No, ya había uno que es en dañito, que la... Ya la tenía empañada de llorar en el vidrio. Pero no ha hecho lo que se le está preguntando. No ha hecho. ¡Oye, oye, oye! ¡Aplicame! 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 Entonces... Mira. A la... Como a la... A la... Tres, más o menos... Eh... Entró un... Uno de... De una... De un camión. Me dijo, ¿tú qué es Colón? Que si querías... Que si querías... El Colón de ellos se pegó. Para una caja. ¿A hacer de Colón? Sí. ¿Pero para una caja rosa, señor? Para una caja rosa. Ajá. Pero el camión estaba parado en la puerta. Ah, ya. Entonces yo le dije, ¿cuánto hay? Me dijeron, hay rumo. O sea, que lo llamaron. Entonces, ¿dónde está la faldita? Y... ¿La de Colón? Sí. La de Colón. Entonces... Yo... Este... Yo estaba tomando. Ahí, con los muchachos. Y... Ya... A la trata... Lo que uno quiere cambiar para algo que pique. ¿Sabes? Entonces... Yo... Colón. ¿Qué es? ¿A que usted le dijo a Colón? Sí. Entonces... Él me llevó... Una faldita... Un saco... Y un sombrero... Que parecía como de bañarse. De eso, así. Como... A su lado. Entonces yo le pedí un salchino. Me metí en el baño. Que tiene que deporte. Sí. Usted se alimenta bastante bien, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Que la panza no lo deja de... Siga. Acabe, acabe, amigo. Acabe, que tomamos. No, no. Que este señor es muy ñoño. Yo me puse mi flujo de Colón. Hizo el papel de Colón. Me puse mi flujo de Colón. La panza es... Que este es el pulso de ñoño. Porque yo... Cogí cuerda. Cuando yo... Por el frente de la tarifa del turismo. Entonces yo llevaba mi faldita. Mi flujo de Colón. Entonces... Me... Me quito la gorra. Y subí en un pie. Y fue así. Como tal. En la tarta. En el palco. Pero... Se sabe que... Ellos nomás me llevaron la faldita. Más nada. Entonces... Hubo una señora que dijo... ¡Ay, Dios mío! Esta era la señora mía la que dijo. Pero... Pero no fue por el pie, sino por el baile. Ah, porque usted estaba bailando. ¿Usted bailó? Al ritmo de la música. Ahí María... Mire, yo me río para donde estaba. No, 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 no. A ver, ¿qué es la culpa de eso? ¿O cómo? ¿O dónde está ese Colón? Sí, pero Colón. ¿Qué es usted? Colón está enseñando todo lo que usted enseñó aquí. Aquí, mi mujer. ¿Y qué falta de la historia? Está aquí Colón andando el cuero. Pero hubo otra gente que descubrieron. No se ríe, yo quería que usted era más grande. Yo no me estoy riendo. Lo que estoy llorando de sufrimiento. No me están dando premios sin vergüenza. ¿Qué va a hacer? Ahora ganamos un premio. ¿Qué premio? ¿Cuál premio? ¿Qué premio? Mire, yo lo voy a soltar porque... Sí, por favor, ya no vale la pena. Es su perro porque es que la señora mía llegó allá, entonces usted sabe que uno... Pobrecita. Oh, ya llegó a la hermana, a mi casa, entonces yo lo veo, entonces uno se siente acomplejado también. Vámonos. Pero, pero, coronel, ¿qué hubo? Pero usted me dijo a mí... Diga, si tú te vuelves a disfrazar de Colón, yo me voy a disfrazar de Ana Caona y de los 15, son 60 flechazos que te voy a disfrazar. No, coronel, no. ¿Que no? No, no. Si ya yo estoy enseñando para la otra carroza. Porque yo estoy bebiendo. ¡Ay, los indios! Usted va a ser reíndo. ¡Mira con llamado a Eli Pérez, el director de turismo! Andrés Van der Hoels. Y quitaron a Eli Pérez. ¡Ay, mamá! ¡Coronel, usted vive aquí! ¿Usted vive aquí, ¿verdad? Sí, yo mismo. Pero yo no salgo mucho, no. ¡Ah! Eli Pérez se cayó en la olla. ¿Quién es el ratón, Pedro? Ven, coge adelante, ven. ¡Coronel, pero usted me dijo bien! ¡Déjenlo en libertad, coronel! ¡Déjenlo en libertad! ¡El pobre Lely! Yo no voy a dejar en libertad con una condición. ¡Vaya, vítase de Colombia! ¡Venga, váyale a ella aquí! ¡No, señor! ¡Ah, pues todo! ¡No, no, no! ¡Y menos traveso, no, imposible! ¡No, no, no! ¡Y Anacauna no la van a trancar! ¡Ah, no! ¡Y ahí va peor que yo! ¡Ya no me describa Anacauna nada! ¡Es el alquilón! ¡No se puede ir! ¡No me diga nada de Anacauna! ¡Alquilón, ya! ¡Ya! ¡Y de encaje! ¡Y de encaje! ¡Por favor! ¡No se puede ir! ¡De nada de la gente! ¡De barbaridad! ¡Ay, Dios mío!